Aquí hay la presunción de un gran acto de corrupción, porque es inexplicable como en dos días, de repente aparece que ya justo para que él pudiera estar encargado las conexiones. Ulises Lara es el papá del hijo de la ministra Lenia Batres, es decir, hermana del actual jefe de gobierno. El Centro Universitario Cúspide de México, que son un poquito estos en el argot, se les viene manejando como escuela patito, y resulta que en el 24 le dan su título. O sea, le dan el título hace unos días. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la gloriosa UNAM, me pongo de pie, sin demérito de las otras universidades. Sí, todas tienen los unos. Todas tienen los unos, mi respeto, mi respeto. Bueno, el caso es que él fue mi colega, coincidimos en la facultad, y yo estoy seguro, pues sí, porque estábamos en las mismas clases. Y dije, pues, ¿cómo le va a hacer si él no estudió Derecho? Luego me dijeron, no, es que tiene un doctorado en Derecho. No, pero eso no es lo que dice la ley, es licenciatura en Derecho. Oye, pero no contabas con que existía el Centro Universitario Cúspide de México. No contabas con eso. Miren, resulta que este es el otro tema que vamos a ver, no, no, este, aquí está. El Centro Universitario Cúspide de México, que, pues, son un poquito estos en el argot, se le vienen manejando como escuela patito. Sí. ¿No? Y resulta que en el 24 le dan su título. O sea, le dan el título hace unos días, el título en Derecho, la cédula. ¿Y cómo se descubre esto? Se descubre porque un reportero investiga en el sistema que hay para las cédulas profesionales si existe la cédula del fiscal. Y, pues, no existe. Ah, sorpresivamente, uno o dos días después ya aparece la cédula. Es decir, hizo la carrera y se tituló en menos de dos días. Y, a ver, yo quiero ser también muy honesta. No es que esté mal estudiar en estas universidades. Hay gente que necesita estudiar en estas universidades. Lo que está mal es que estos centros universitarios se presten a este tipo de corrupción. A que ahora resulta que le regalaron un título a un fiscal únicamente para que pueda acceder al cargo. O a un encargado de la fiscalía para que pueda acceder al cargo. Entonces, eso sí demerita a la universidad. Es muy importante lo que dices. Para la gente de bajos recursos existen estas opciones. Y me parece que mientras cumplan con los requisitos de la ley, la ley de profesiones, los programas educativos, son una opción. Y que el que es perico, donde quiera es verde, ¿no? Es una opción. Hay buenos alumnos en todas las universidades públicas, privadas, en todas. Pero... Aquí hay la presunción de un gran acto de corrupción. Porque es inexplicable, como en dos días, de repente aparece que ya justo para que él pudiera estar encargado. O sea, la verdad es que en política las coincidencias no son tales. Más bien dicho, hay confesiones de actos que realmente son la presunción de corrupción de alguien que tiene que velar por la legalidad y la justicia. Por eso no es menor. Y otra vez, decía Paulina, las conexiones. Ulises Lara es el papá del hijo de la ministra Lenia Batres. Es decir... Hermana del actual jefe de gobierno. La ministra, pues, puede no tener culpa, ¿no? O sea, la voy a... La ministra del presidente. No del pueblo, del presidente. Vamos a exonerarla por para que no digan que hay comentario de violencia de género. Pero son las relaciones. Lo que estamos aquí tratando de poner en evidencia son las relaciones como se está armando una nueva composición de una mafia del poder. Es el jefe de gobierno, es su hermana, él que era su cuñado. Hay una relación familiar entre el jefe de gobierno y el que ahora está en la fiscalía. Eso es así, eso es innegable. Pero el hecho es muy grave porque Ernestina Godoy ha aceptado ser candidata a Morena al Senado de la Ciudad de México. Lo cual te pone en evidencia, pone en evidencia... Que no había independencia, autonomía y imparcialidad. O sea, eso es una confesión de parte. Antes de aceptar esta candidatura, que ya había dicho Sheinbaum, que ya había dicho Monreal, Mario Delgado, había anunciado que iba a hacer un tour por la ciudad. Supuestamente para enfrentar a las mafias del PRI y del PAN. En realidad es la mafia porque, fíjense, en la Ciudad de México, el gran preocupación de la gente es la inseguridad. Esa es la gran preocupación en todas las conversaciones que tenemos. Ya la gente regresó a las fórmulas de no lleves tu reloj, no lleves todas tus tarjetas de crédito. Por favor, mándame tu ubicación en tiempo real. Avísame cuando sal. Hay un tema de inseguridad muy real. ¿Y qué decide Morena? Va a postular a los dos responsables de ese problema para el Senado, a Harfus y a Ernestina Godoy. Como si tuvieran buena carta credencial. A mí me parece que, bueno, nos da una oportunidad buena para exhibir quiénes son, pero el cinismo con el que se mueven es atroz. Oye, pero y además, mucho se hablaba de que evidentemente era para darles fuero a los dos. Es correcto. O sea, sabemos que en lo federal sí existe el fuero y entonces era la manera de protegerlos de todas las acusaciones que tienen y pues llevarlos al Senado para que estén tranquilos. La manifestación de Ernestina de que por qué no había sido reelecta y toda esta narrativa tan falsa que hacen de corrupción de la oposición no es más que la manifestación expresa de cómo han utilizado la fiscalía como aparato de persecución política. Eso, la verdad, tómenlo en cuenta, regístrenlo, porque va a venir la batalla también por la ciudad, no tengan duda, vamos a ganar. Santiago de Otagua está haciendo una campaña extraordinaria a pesar de que quiere embarrar. La verdad no es así. Es un hombre joven, inteligente, comprometido. Lo conozco bien y por supuesto que vamos a estar apoyándolo. Ahí hubo una intentona justamente de poder manchar la campaña de Santiago, que la verdad es que fue de una manera muy burda, que llevaron a un mitin a personas de Haití y les pusieron una playera del pan. Honestamente, digo, nadie, nadie compra, nadie compra eso de que el propio pan los haya llevado, por favor. O sea, era evidente que era muy evidente que no eran mexicanos y que entonces lo que quisieron fue desprestigiar la campaña de Santiago Taboada. Yo creo que la gente ya no se compra ese tipo de cuentos. Creo que saben que fue para manchar el tema y bueno, pues. Fue un mitin en Gustavo Madero donde gobierna Morena, de más de tres mil personas, muy potente y de esa manera lo quisieron desvirtuar. Hombre, los ciudadanos extranjeros tienen todos los derechos que establece la Constitución, no así los derechos políticos. Y lo que quedó muy claro cuando Clara Brugada, la candidata Morena, en la Ciudad de México empezó a hablar del tema, es eso, una intencionalidad política de un uso perverso de la necesidad de los migrantes. Y esas son parte de las marranadas que está haciendo Morena en la Ciudad de México. ¿Y qué vamos a seguir viendo? Y vamos a seguir. Hay que tener mucha inteligencia, pero en este caso llama la atención cómo Ernestina Godoy es tan lenta para atender las denuncias de Luisa Gutiérrez, diputada del PAN, de acoso sexual, del coordinador de Morena, y es tan diligente para inventar delitos en contra de la oposición y perseguir a la oposición. Noticia buena, no se le relegió, ya se fue, ya se fue. Hashtag, no más fiscal carnala, derrota de Sheinbaum en la ciudad, y con esto empieza la derrota de Morena en el 24. Ya les ganamos en el 21. En la Ciudad de México si hubiera habido elecciones para jefe de gobierno, ganamos. Así que tengan la certeza, necesitamos voto masivo porque no se van a querer ir. Porque además el triunfo de la presidencia de la República se construye también desde la Ciudad de México. Es sumamente importante que la Ciudad de México muestre el músculo para que entonces en cadena, pues todos los estados puedan sumarse al triunfo de quien va a ser la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, y entonces poderle devolver la dignidad a este país y el rumbo, que es lo que hemos perdido. En 21, la oposición ganó a la mayoría de las alcaldías. Ya les ganamos con todo y su aparato. En el 24, voto masivo para sacar a Morena del Palacio del Ayuntamiento. Y ya lo empezamos con la derrota de Ernestina. Llega Ulises Lara, es un personaje ideologizado, de cuidado, pero también habríamos de dar la batalla sobre ese tema. Y si les parece, vamos a cambiar de tema. Pero antes vamos a pedirle a Berito que nos diga cómo vamos, a ver si ya rebasamos nuestra meta, Berito. Todavía la meta no llegamos, pero ya somos... ¿Cómo así, hombre? Ya sé, ya somos 8 mil conectados, entonces ya, poco a poco vamos. ¿Qué nos falta? Ah, pues si los 8 mil conectados, cada quien le da un like, la reventamos, hombre. Exacto, estamos en 4 mil 600 likes. También estoy segura que pasa que mucha gente se queda clavada con el programa y se distrae y ya no le da like. De tan interesante que está. Bueno, focus entonces. Por eso esta pausa es para que vayan, bajen su mouse así como 2 centímetros de la pantalla y le den un click. Es completamente gratis, es un click, es facilísimo. Quedamos como meta 7 mil. 7 mil. Hay 8 mil conectados. Hombre, ¿qué les cuesta? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, y ya, pues. Pero lo que sí me da mucho gusto es que nos empezaron a llegar muchos superchats. Son las aportaciones que nos hacen a través del chat de YouTube. Eso. De verdad, mil gracias. Zenia Uriksas dice, hola, ¿se imaginan qué genial sería que para dejar ser precandidata y convertirse en candidata oficial tengan que pasar por una prueba de detención de mentiras? No la pasa, no la pasa Claudia Sheimo. Gaby Espinosa, Ernestina Gómez como fiscal de la Ciudad de México se vio especialmente cruel con las mujeres. Es correcto. Así es. Alejandro Martínez, nos manda una aportación. Alejandro, mil gracias. Gracias. Betu Salins, un abrazo desde California. Vamos con Xochitl. Muy bien. Qué internacionales. Eso. Uri et Orbi. Angelina Sardina, el dueño de esa universidad es candidato a diputado por Morena. Ah, mira, yo creo que esa es una buena... Ese dato no me lo sabía. Ese es un buen dato, ¿eh? ¿Quién nos lo dijo? Nos lo dice Angelina Sardina García. A ver si podemos corroborarlo porque es muy buen dato. Gracias por la información. Y aquí una pregunta para ti, Emilio. Dice Vanny Martel 13. Buenos días. Emilio, una pregunta. ¿En el Congreso se puede legislar para modificar la ley y el que el presidente no nombre al fiscal ni magistrados y sea el Congreso quien tenga esa facultad? Sí, sí se puede. Es una modificación constitucional. El procedimiento es un procedimiento constitucional. Para eso requerimos la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, y requerimos al menos la mitad de los congresos estatales. Esa posibilidad la tenemos en junio del 24 y yo estoy convencido que tenemos que cambiar el procedimiento. Lo que pasó con la ministra presidencialista es un escándalo, es un atasque, es algo que no debe existir. Es un error que tenemos que corregir. El método estaba pensado en que había autorregulación del presidente y ya vimos que son unos atascados. Es lo que te decía, ¿no? O sea, todas nuestras instituciones, nuestro andamiaje legal estaba preparado para un país que había pasado a una democracia moderna, a una democracia sana. Nunca, nunca nos imaginamos regresar a esos tiempos en donde solamente un hombre decidía. ¿No lo imaginamos? Es correcto. Sí se puede modificar y necesitamos de tener mayoría en el Congreso, Berito. Mayoría calificada. Perfecto. A por ella en junio. Exactamente, pues esa es la misión. Ya les dije que estaban concentrados en el programa porque en cuanto dijimos eso ya empezamos a crecer, ya estamos en los 5 mil 500. Eso estoy, Lulú. Ya vamos, ya vamos. Echa el empujón, hombre. Buscamos y hay 8 mil conectados. ¿Qué es eso? Aquí Berito me nos va luego a estar contando las tortillas. Nos van a correr. No es cierto, no es cierto. Y los están chuleando muchísimo el programa, de verdad. No lo paso para poner las preguntas primero. Eso, eso. Pero hay muchas, muchas felicitaciones a los dos de este gran programa. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos con el tercer tema. Vamos con el tercero que se los trae la mismísima Pau que viene con el tolete a todo lo que da, el Bat Caliente. Regresó con furia, mi Pau. Tercer tema, tercer tema gravísimo también. Pero gravísimo porque además no es una denuncia de la oposición. Es una denuncia desde dentro de su propio sistema. Y bueno, vamos a platicar qué fue lo que pasó. Pues resulta que había una titular en la agencia de Notimex que, como ustedes saben, el presidente desapareció de un plumazo. Dijo, Notimex ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ya están las mañaneras y yo soy el que informa. Cuando la agencia noticiosa del Estado mexicano tenía otra función diametralmente distinta a la que tiene el presidente diciendo mentiras todas las mañanas. Bueno, pues resulta que esta señora, que es San Juana Martínez, quien encabezaba Notimex, denuncia que le condicionaron el que el recibir la liquidación, el que recibían todos los trabajadores de Notimex, la liquidación a cambio de que diera. Notimex ya no sirve para nada.